Miseria, degeneración, enfermedad, crueldad, desesperación, violencia. Cuando miro la calle desde la imponente altura de mi terraza nunca veo el menor rastro de estas desgracias. De estar en alguna parte parecen haberse concentrado todas entre los muros de mi elegante piso. En el desayuno leo los periódicos. Siempre prefiero las noticias de catástrofes. Devoro todo lo que encuentro sobre víctimas de masacres o torturas políticas, de hambrunas o terremotos. Si veo la fotografía de un muerto, de un quemado o de un herido, la observo con un interés morboso. Me encanta ver imágenes de cráteres dejados por bombas o de edificios destruidos. Todo lo que vaya de invasiones militares o de ataques brutales capta de inmediato mi interés. Me gusta dedicar un buen rato a leer artículos larguísimos sobre el drama de los refugiados. Y a veces recorto fotos en las que se ve el rostro congelado de una mujer que sostiene el cuerpo sin vida de su hijo. Hola romanos, hoy voy a hablar sobre la hijastra de Caroline Blackwood. Esta novela relata la historia de Jota, una mujer que parece tener al principio la vida ideal. Es rica, vive en una mansión con una criada francesa, Monique, y su esposo Arnold. Pero tanto su vida matrimonial como su salud mental y emocional van a degradarse poco a poco a partir de la llegada de Renata, quien es la hija que Arnold tuvo con otra mujer. Esta novela trata sobre, digamos que varios temas. Primero que todo, en cuanto a la estructura, esta novela es epistolar. Es decir, que toda la trama se narra a través de las cartas de Jota. La gran diferencia de esta novela con otras novelas epistolares que he leído, como Fanny Hill de John Cleland, para mí la mejor de las que he leído, es que las cartas de Jota son mentales. No son cartas que ella le escribe a alguien más. Son cartas sin destino, es decir, nunca nos enteramos de las respuestas de la otra persona. Porque es que no son cartas que ella le escribe a otra persona, sino a ella misma. Son cartas mentales sobre los pensamientos de Jota a lo largo de los eventos de esta novela. Y por eso es que las cartas nunca son contestadas. Son cartas sin destinos. Y creo que en ese sentido la escritura de Blackwood funciona muy bien para esta estructura. Algo que me llamó la atención es que la escritura de Blackwood es simple. Es decir, Blackwood no profundiza en los escenarios ni en la mente de los personajes y se centra completamente en narrar la historia. Lo cual encaja dentro de una estructura donde la trama se cuenta a través solamente de cartas. Incluso la extensión de las cartas queda muy acorde. Esta novela se divide en solo tres capítulos. En los cuales el primer capítulo diría que es el más largo, ocupa más de la mitad del libro y por tanto es el que más cartas tiene. Las cartas del primer capítulo son breves de apenas una o dos páginas que yo consideraría como el tamaño normal de una carta. En serio, las cartas de esta novela parecen cartas comunes que una persona de la época, de los años 70, le escribiría a un amigo cualquiera contando las cosas que ha hecho, lo que está pasando en su vida. Luego ya en el capítulo 2 es que nos atendemos a una carta un poco más larga. Creo que de hecho la carta del capítulo 2 es la más larga de todo el libro y ya finalmente en el capítulo 3 tenemos otra carta larga que ocupa varias páginas pero no es tan larga como la del capítulo 2. Cosa entendible porque en el capítulo 2 es donde ocurre el clímax de la novela y uno de los momentos más importantes de la trama. Ahora, en cuanto a los personajes, Blackwood pienso que habla sobre las apariencias. Jota es una mujer que desesperadamente busca encajar con la sociedad, encajar con el modelo de mujer ideal. Es decir, buena esposa, buena madre y ya que es una mujer rica, debe dar el ejemplo ante toda la sociedad allá afuera en el exterior, afuera de su mansión. Por lo cual intenta siempre dar esa imagen de buena ciudadana para la comunidad. El problema va cuando llega Renata, una niña que es bastante peculiar. Si ya de por sí es malo para la imagen de Jota tener que criar a una niña que no es suya, que es una hija fuera del matrimonio, todo se complica a medida que va pasando el tiempo y se va conociendo la verdadera cara de Renata. Renata es una niña bastante peculiar. Hablamos de una niña que cuando vuelve del colegio se la pasa viendo la televisión callada, sin comunicarse con nadie. Tiene la manía de cocinar solo bizcochos. Pareciera que es lo único que sabe cocinar y cuando cocina bizcochos, ella se los come todos, no comparte con nadie. Y sobre todo en el baño. Tiene la rara manía para Jota de que cuando va al baño utiliza grandes cantidades de papel higiénico y lo bota todo en el inodoro haciendo que este constantemente esté tapado. Pero creo que para Jota lo peor de Renata no son esas manías extrañas, sino la personalidad callada de Renata. Renata es una niña que no habla con nadie. Nunca sabemos lo que está en la mente de esta niña hasta que llegamos al capítulo 2, cuando finalmente Renata conversa con Jota. Esa conversación es la mejor escena de todo el libro. Creo que es ahí donde Blackboard finalmente nos revela todo el misterio detrás de Renata y sus comportamientos. Sobre los demás personajes, pienso que a lo largo de la novela empiezan siendo personajes un tanto realistas. Tenemos allí a Monique, una criada que cumpliendo con su deber no se entromete mucho en la vida de Jota. Luego está Arnold que parece un hombre despreocupado, incluso un poco vago. Pero sobre todo tenemos a Renata con esa peculiaridad que la distingue. Al final de la novela, o más bien casi al final, ya en las últimas páginas, al ver que la salud mental de Jota se va degradando, los personajes secundarios se van volviendo cada vez más caricaturescos. Son personajes excéntricos que parecen pensar en ellos mismos, por lo cual incluso a través de los personajes secundarios, Blackboard ahonda en la idea de las apariencias. de siempre, no tanto fingir lo que no es, sino fijarse en todo momento en lo que tienen los demás y uno no. También en esta novela, a través de la degradación de Jota, vamos viendo el tema de la maternidad. Algo que me recordó bastante a Casas Vacías de Brenda Navarro, una novela que leí hace bastante tiempo y que a mí me gustó, es que Jota llega a un punto de obsesionarse con que Renata sea un modelo de niña ejemplar, que incluso llega a olvidarse de su propia hija biológica, Sally Ann. Sally, en un momento de la novela, acaba siendo un personaje del cual sabemos casi nada. Aparece de vez en cuando, es quizás el personaje más plano de la novela. Y creo que es a propósito esta falta de interés de Caroline Blackwood por desarrollar al personaje. Porque a lo largo de la novela, Jota se va cuestionando si de verdad en algún momento de su vida quiso a Sally Ann. Si este cariño que profesaba hacia su hija era todo artificial y ahora que Renata ha llegado a la mansión, recién se está dando cuenta de su poca habilidad como madre. Pienso en esta novela como una crítica en general hacia el papel de la mujer, sobre todo la mujer de la clase alta estadounidense. Pienso que esta es una novela corta, sencilla, como para pasar el rato. Porque ya les dije, el estilo de escritura de Caroline Blackwood es bastante simple. Encaja muy bien para lo que sería una novela epistolar, una novela compuesta solo por cartas. Aunque a mí en lo personal no me molesta que una novela epistolar tenga un lenguaje un poco más profundo, más complejo. Por ejemplo, hace unos meses yo leí Fanny Hill de John Cleland. En género es una novela erótica, pero en estructura es epistolar. Es una novela compuesta de cartas que Fanny le va enviando a una amiga desconocida. Y créanme que Fanny Hill es una obra maestra. Desde ya les digo que va a ir a mi top 10 de mejores lecturas de 2021. Dejando de lado Fanny Hill, La hijastra es una novela que, pese a su lenguaje sencillo, contiene dentro de sí una trama profunda acerca del papel de la mujer en la sociedad. Acerca de la hipocresía de los demás, de las apariencias, del cuestionamiento de la maternidad. Me encanta cómo es que incluso el personaje de Arnold, una vez que se va, sí, pequeño spoiler. Arnold en un momento de la novela se va de la mansión. Es que cada vez la novela se va volviendo, no tanto surrealista, el estilo simple de escritura de Blackwood no se pierde. Sino que más bien la salud mental de Jota se va degradando cada vez más rápido. Incluso diría que me encanta que nuestra protagonista no tenga nombre. O sea, solo la conocemos como la letra Jota. Por lo cual, siento que Blackwood, a través de ese pequeño detalle, nos quiere mostrar que una situación así le puede pasar a cualquier mujer o a cualquier persona en general. Una situación en la cual un concepto o una idea estresante puede obsesionarnos hasta acabar por arruinarnos física y mentalmente. Como ya he dicho, es una novela corta que sin duda recomiendo como para pasar el rato. No es una obra maestra. Pienso que con un concepto así, escritoras un poco más desarrolladas como Sylvia Plath o Virginia Woolf hubieran hecho unas maravillas, unas obras maestras. Pero Blackwood, dentro de su estilo sencillo, igual nos introduce a una historia interesante. Una historia capaz de transformarnos y de comprender a esta mujer que pensaba que lo tenía todo, pero que acabó por irse a la ruina completa. Abajo en la descripción les dejo mi Instagram y mi Woodreads, suscríbanse para más contenido y... Adiós.